Hoy es jueves y ya hablamos, los jueves, obviamente. Ya hablamos, sí, tecno. Sí, desayuno tecno. Claro, y hoy es un desayuno extendido, digamos. Tenemos a Lúna en el móvil y ya vamos a estar con ella un ratito. Ahí está, y le damos la bienvenida, como todos los jueves, a Gustavo Galino, que hoy no vino solo, a quien le damos también la bienvenida, entonces, es Eduardo Hipogroso, decano de la Facultad de Comunicación y Diseño de la ORT. Bienvenido, muchas gracias por estar. Sí, bueno, como decías vos, vine acompañado y me encanta también venir algunos días acá a la mesa, poder estar con ustedes y, bueno, conversar un poco de estas cosas que están pasando en el medio de la pandemia. Hay buenas noticias y hay buenas iniciativas que vale la pena compartir desde el punto de vista de la tecnología, pero también del desarrollo académico, que es por eso también por lo que tenemos acá, Eduardo, con nosotros. ¿Y qué vamos a conocer hoy? ¿Qué nos vas a presentar? Bueno, hoy vengo a hablarles de un videojuego, pero un videojuego que viene muy en sintonía con la situación que vivimos. Con la pandemia. Exactamente, porque se nos ocurrió desde hace unos cuantos meses atrás que esta pandemia tiene que promover valores para los chicos también. O sea, nos hemos, los mayores nos hemos vacunado y los chicos, bueno, por suerte dentro de poco van a hacerlo, pero no se nos ocurrió que los chicos tenían también que incorporar comportamientos y qué mejor que un videojuego. Hoy un videojuego promueve valores, promueve comportamientos, educación y de ahí generamos un equipo con graduados y profesores de la carrera de animación y videojuegos de la universidad. Donde también, bueno, un videojuego en realidad supone formar un equipo como para hacer una película de cine. O sea, animadores, artistas, diseñadores gráficos, ingenieros de sistemas, sonidistas. Bueno, ese conjunto fue acompañado también de médicos. Porque un videojuego supuestamente tiene todo el concepto de la ludología, pero también necesita insumos. Y en este caso, el tratamiento del COVID no suponía la inventiva de los video desarrolladores, sino también tener insumos médicos. Entonces, ahí convocamos al Hospital Británico, que a través del doctor Gerardo Pérez y la licenciada Silvina Pintos, nos dieron insumos para que el equipo de desarrolladores pudiera empezar a desarrollar que en tres meses cumpliera ese objetivo, que fue el videojuego Monstruos vs. Virus. Ese fue el nombre que le dimos. Para contar un poquito y hacer corto el relato, pero que se entienda, el juego va para chicos escolares de 9 a 12 años. La idea es que ellos no tengan que enfrentarse a un juego que les hable de algo médico, sino que sea metafórico. Por eso, digamos, el juego se desarrolla en un campamento. Algo que todos los chicos conocen. Claro. Es un campamento que, en realidad, al que concurren son Monstruitos. Pero Monstruitos queridos, adorables, buenos. Monstruitos buenos, que cuando llegan al campamento, el videojuego se desarrolla en el campamento, se encuentran que el líder del campamento está enfermo. Ahí estamos viendo algo. Se contagió por unas esporas, unas setas que lanzan unas esporas. Y entonces, para que el campamento siga vigente, ellos tienen que hacerse cargo. Y hacerse cargo del campamento supone hacer las tareas del campamento. O sea, mantener el fogón, buscar la leña, la comida, ver las diversiones que ocurren en el campamento. Y con comportamientos que implican protocolos, distanciamiento, el uso de determinados elementos como, bueno, higiene. Claro, lavarse las manos. Tapabocas. Todo lo que ocurre ahí en el videojuego. Que el videojuego les va dando puntajes o los va, digamos, cuando no cumplen alguna de esas cosas, les quita puntajes. Y hay una barra, que se ve ahí en la pantalla, que puede ir sumando a la izquierda felicidad, en azul, o a la derecha, en rojo. Es cuando el campamento tiene peligro. En una palabra, si no siguen los protocolos, empiezan los contagios. Y si el campamento, la barra roja, empieza a avanzar, el campamento se suspende. Y por lo tanto, el que pierde es, justamente, el que se contagia pierde, vamos a decir. Esa es la situación. ¿Han tenido antecedentes de este tipo de proyectos desde la pandemia, de otros proyectos así? Bueno, videojuegos es el primer videojuego de esta naturaleza que se hace en Uruguay y en la región. Hay muy pocos videojuegos de esta naturaleza para este nivel escolar en el mundo. Yo diría que los podemos contar con los dedos en la mano. De hecho, el juego lo hicimos con lenguaje en español y en inglés. Es decir, que si se descarga este videojuego en la China, se va a descargar en inglés, o en Estados Unidos en inglés. Y en cualquier país de habla hispana, en español. Sí, y vale la pena aclarar que este juego está disponible en la plataforma para dispositivos Android, en Play Store, y en la plataforma de Seival también. O sea, que ahí lo van a poder encontrar quienes quieran jugarlo. Yo lo estuve probando, obviamente, estos días. Y la verdad que me pareció, como bien estaba relatando Eduardo, un juego muy dinámico, un juego muy divertido. O sea, que rápidamente, como debe ser, ¿no? Un intuitivo para que se entienda rápidamente cuáles son los objetivos. Y objetivos muy claros, ¿no? O sea, como un juego como muy sesionado, en el cual vos ingresás a jugar, tenés un tutorial al principio, que también te ayuda mucho a orientarte hacia qué tenés que hacer. Y una vez que después ya entendiste la dinámica, con ese tutorial que está muy bien hecho, muy bien armado desde la narrativa, uno como usuario puede empezar a ver qué cosas puede hacer. Y como decía Eduardo, ¿no? Es uno de los desafíos cuando de repente esos monstruos empiezan a enfermar o empiezan a tener necesidades. Y uno rápidamente tiene que estar como recorriendo todo el campamento. La verdad que me pasó un rato buenísimo. Y de hecho, una de las sesiones que hasta que perdí, que uno pierde, obviamente, llega a un punto que pierde. ¿Tendiste, Galino? Sí, bueno. Estoy un poco oxidado. Esto lo agarran mis sobrinos y lo van vueltando segundos. Bueno, eso iba a preguntar si lo testearon ya en el público más crítico, que son los niños. A nosotros en este juego hemos tenido la suerte que lo ha apoyado desde el Vamos, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura y el Plan Ceibal. Y lo probamos con chicos de cuarto, la clase de cuarto, de quinto y de sexto del Plan Ceibal. Yo tenía la duda, porque obviamente el juego en ningún momento habla de COVID. Entonces, es una metáfora. Yo digo, ¿entenderán los chicos? Cuando asistí al playtest que se hizo en una clase, no pasaron 10 segundos y los chicos dijeron, esto es como el COVID, si no te cuidás, te contagiás. Entonces, ahí sentí ese alivio que pueden sentir los padres de decir, el objetivo está cumplido. Los chicos asimilan el juego como una razón de, bueno, emular esa situación de la vida real que es hoy los protocolos. Claro, y yo creo que justamente es eso, ¿no? A partir de que hablas de un protocolo, de un cuidado, del lavado de las manos, de usar tapa a boca, se asocia. Pero me parece que haber asociado a médicos también ha sido fundamental para esto que nos contás. Fue clave, ¿no? Y yo diría que una de las cosas difíciles que tuvimos, que tuvieron en realidad, ¿no? Yo digo tuvimos porque me apropio del juego, porque soy el decano de la facultad, pero acá hay un equipo liderado por un docente, Bruno Arce, y una cantidad de jóvenes que son los que desarrollaron, que tuvieron la dificultad de qué era lo que podían seleccionar de todo lo que los médicos aportaron. También la complejidad de los médicos de llevar a un lenguaje regular, entendible, de las cosas que podían funcionar dentro del juego, ¿no? Entonces, esto es como cuando alguien hace una escultura, ¿no? Generalmente, yo he escuchado a Chugarry, por ejemplo, decir, lo más difícil era, en mi cabeza, ver esta piedra que era lo que le tenía que sacar. Bueno, después que hizo, ¿no? Es que la pietá, uno dice, bueno, esto es lo mismo, ¿no? O sea, lo difícil era conceptualizar qué es lo que teníamos que poner dentro del juego entre toda la información que teníamos. Y la verdad que a la vista está el arte que tiene, el mensaje, y sobre todo... Y en el tiempo que se hizo, ¿no? Decías, tres meses. Realmente, es cierto. Se hizo en un tiempo, yo diría, récord, digamos, para el objetivo que teníamos, porque además la pandemia era ahora, a veces los juegos se desarrollan en un año. Y lo otro interesante fue, para mí, sobre todo, es ver desde la A a la Z cómo se puede desarrollar un proyecto. Vale decir que Uruguay hoy está en un muy buen nivel de profesionales de desarrollo de videojuegos. Y, obviamente, muchos conocen, digamos, sobre todo los desarrolladores, lo que es un Kingdom Rush, que ha hecho top one en Estados Unidos, con millones de descargas. Pero hay muchas empresas uruguayas trabajando de Uruguay al mundo. Y ya no es una novedad decir que los videojuegos no son solamente para divertirse. Son para educar, son para promover valores, son para adiestrar en organizaciones, en empresas. Y hoy los maestros están usando videojuegos como estos, también para usarlos con los chicos, para que aprendan y, de una forma lúdica, incorporen conocimiento. Fundamental. Y también que los ayude a los padres, ¿no? Porque ahí cuando decías, bueno, hay que organizar el campamento, hay que hacer la carpa, capaz que hacerte tu cama, después decís, vení, vamos a jugar en el juego, pero en la vida real. Dame una manito. Claro, ¿no? Y además habla también del trabajo o el cuidado individual, pero también en equipo, ¿no? De cuidarse uno, pero cuidar a los demás. Y el tema de que se habla de un campamento, también se habla de... Es una experiencia colectiva. Colectiva, claro. El usuario está como en contacto todo el tiempo con todos esos monstruos, y no hay una cuestión individualista, sino tal cual. Eso también está muy bien, muy marcado. Fue divertido más ver que los chicos, después que los vi jugar, que en ese playtest, y al rato empezaron a hacer preguntas que suponen mejoras del juego. Según decía, ¿y podemos competir contra otra escuela? Claro. Ya estaba la competencia, ¿no? Ya salió el uruguayo que es, yo les quiero ganar a los... Así como, lamentablemente, este virus sigue mutando, es la mutación del juego. Claro. Vamos a buscar otras opciones, ¿no? Qué bueno. Lo vamos a dar vuelta, Galino. Yo me acuerdo cuando jugamos, decíamos, este juego lo di vuelta. Lo vamos a dar vuelta. Seguro que sí. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que realizan. Gracias a ustedes por difundirlo. Por favor. Gustavo, muchas gracias. Y ahora le vamos a dar paso a tu compañera de todos los... Y ahora le vamos a dar paso a tu compañera de todos los... Y hoy vamos a dar paso a tu compañera de todos los...